Los Payapeutas celebran su primera década de vida con la exposición fotográfica Décimo Aniversario Payapeutas, Fotos de Nacho Izquierdo, que podrá visitarse del 16 al 22 de octubre en la Sala de Arte Antonio Buero Vallejo de la Delegación de la Junta en Guadalajara en horario de 9 a 14 horas y de 16 a 19 horas. La inauguración de esta muestra, que contará con la presencia de integrantes de la asociación y del autor de la misma, tendrá lugar el miércoles 16 de octubre a las 19 horas. El trabajo de Nacho Izquierdo es el retrato de los instantes de alegría protagonizados por los Payapeutas, por todos los rincones del Hospital Universitario de Guadalajara, que demuestran que realmente las risas son una terapia y también un alivio, sobre todo para padres y madres de niños hospitalizados que soportan largas esperas y vigilias junto a sus hijos. Los Payapeutas también son los encargados de animar las jornadas de los usuarios de la unidad de día de geriatría.